¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Mauber y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrera con el Maunka, chicos. Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a esta maravillosa serie. Ya sabéis que terminamos el mercado de fichajes en el anterior episodio y ahora ya empieza el camino de esta primera parte de la temporada en la cual ya sabéis que estamos en Champions y que ya va tocando luchar por esa Premier League que se nos ha escapado durante dos años y que es verdad que eran nuestros dos primeros años en la Premier, pero esta tercera temporada ya hay que dar un paso adelante y mi objetivo va a ser quedar entre los tres primeros, ¿vale? Entre los tres primeros creo que no hemos quedado aún. Una temporada creo que quedamos quintos, la otra sextos o séptimos, no sé. No han sido los mejores resultados posibles, la verdad. Así que ya va tocando, chicos. Va tocando empezar a ser un equipo que luche por la Premier. Sí que es verdad que nuestro equipo a lo mejor no es el mejor equipo de la Premier por media, pero por juego somos bastante buenos y ya va tocando. Así que, chicos, vamos a ver porque tenemos bastantes mensajes por aquí. Tenemos ofertita de la Aston Villa por Lucas Marshall, jugador que queremos vender, pero de momento ya sabéis que no me gusta vender jugadores fuera del mercado de transferencia. Así que, nada. Hemos cambiado por aquí algunos jugadores de posición, ¿vale? Y por aquí hemos, bueno, pues hemos puesto algunos... bueno, este, ojo, eh. Hemos puesto algunos ojeos a algunos jugadores y todo esto, pero bueno, esto ya no nos interesa demasiado. Y, chicos, ¿qué tenemos en el día de hoy? Tenemos dos partidos con la selección de Gales que, sinceramente, me dan un poco igual, aunque creo que son de clasificación a algo. Sí, ¿no? Clasificación a la Eurocopa. Así que quizá los deberíamos... bueno, sí, los voy a simular igualmente y como mucho jugaremos los últimos partidos cuando ya nos estemos jugando de verdad. Porque hoy comienza la Champions y tenemos un grupo que, cuidado, vaya grupo que tenemos. Paris Saint-Germain, que ha sido noticia en las últimas horas, pues ya sabéis por qué. Kylian, Kylian... Bueno, nos toca también a la Adelanta y el Fenerbahce. Así que no es un grupo fácil, precisamente. De hecho, contra PSG nos van a meter una tunda espectacular porque está chetadísimo en el FIFA. Bueno, tenemos también por ahí Cite-Nápoles, Gerta Shakhtar, Sevilla, Chelsea, Sporting, Lokomotiv, Bayern, Real, AZ, Spartak, Real Madrid, Juventus, Salzburgo, Rangers, United, Inter de Milán, CSK, Anderlecht, Liverpool, Leipzig, Porto, Gent y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Olympique, PAOK. ¿Vale? Por lo que veo, el Barça no está en Champions. Ah, está en Europa League. Genial. Bueno, maravilloso. 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 Barça, Villarreal y Valencia. Maravilloso. Maravilloso. Milán. Ah, bueno, Milán en Europa League también. Ah, vale. Bueno, Tottenham en Europa League. Vale. Lo he dicho, gente. Comienza la Champions, así que quiero ir a por esos partidos. Estos dos partidos los vamos a simular y que sea lo que Dios quiera. Perdemos contra Austria y contra Inglaterra también, ¿vale? Perfecto, no pasa nada. Vamos a jugar contra el Leicester. Vamos a jugar... No, mentira. No vamos a jugar contra el Leicester. Vamos a simular el partido contra el Leicester también y vamos a ir directamente a por ese partido contra el PSG porque tengo muchas ganas de jugar nuestro primer partido de Champions. Primer partido en la historia de este club de la Champions. Pero antes tenemos que simular contra el Leicester. Y vamos a hacer un poco de rotación, ¿no? Porque jugamos dentro de dos días esa Champions y no me gustaría a mí tener a medio equipo muerto. Así que nos va a tocar rotar un poquito. Nos va a tocar rotar un poquito. Vamos a meter por aquí a Miguel. Barlet está bien. En el medio creo que estamos bien también. Y ya estaría, ¿no, chicos? El resto lo vamos a dejar todo igual. A ver cuando vuelve Jordi, que ya se empieza a echar un poco de menos. Y vamos allá, chicos. Simulamos contra el Leicester. Y perdemos. Muy bien. Bueno, pues vamos a por el partido de Champions. Pues, señores. Primer partido en la historia de este club de la Champions. Y nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a uno de los mejores. Al PSG. A las ratas del dinero. Y a quien en Mbappé. Que desde aquí le hacemos la ola. Vamos a por el partido. Pues, chicos. Bienvenidos al Parque de los Petro... Digo, al Parque de los Príncipes. Y bienvenidos al que es y el que va a ser el primer partido en la historia del Mountcat de la Champions. Primera vez que vamos a participar. Primera vez que vamos a disputar un partido de esta competición. Y vamos a ver qué pasa. Porque además va a ser fuera de casa. Y va a ser contra un equipo bastante complicado. Bueno. No sé qué va a pasar, la verdad. Esperemos dar la talla. Esperemos al menos dar la cara. Porque tengo miedo. La verdad. Así que para qué no está Neymar. No está Leo Messi. Solo tenemos por ahí a Kylian en la parte de arriba. Pero aún así el PSG da miedo. ¿Vale? El PSG en el FIFA está chetadísimo. Y no deja de ser uno de los mejores equipos. Así que vamos a dar la talla. Vamos a dejar al Mountcat en todo lo alto. Lo mejor que podamos. Y vamos a intentar debutar por primera vez en la historia en esta Champions. Por la puerta grande, chicos. Vamos allá. ¿Qué hace? Ala, ala, al otro, tú. Qué carada. Joder, macho. Estamos nerviosos. A ver, es normal. Es nuestro primer partido en Champions en la historia. Están nerviosos los chavales. No están tan nerviosos, ¿eh? No están tan nerviosos. Memedovic. Memedovic para adentro, señores. Así se debuta. Así se debuta en la Champions por primera vez en tu historia. Poniéndote por delante, marcando tu primero el gol. Asistencia de Harrington que dejaba sola a Memedovic. Parecía que iba a rematar el primer palo, pero no. En el último momento la cruzó. Consigue engañar a Donnarumma. Y ojito que el Mountcat se pone por delante en el parque de los Petrodólares. ¡Vamos! ¡Vamos, Eberechi! ¡Vamos, niño! Nada, tú. Nada, oye. Joder. Hostia, va a recarrando... Bueno, claro, la bala... La bala ganando a Hakimi en velocidad, ¿eh? Es que soy tonto y sigo centrando. Y no ganamos ni una por arriba. Y yo sigo centrando con gilipollas. Vamos, hombre. A correr. A correr. A correr, hombre. A correr, los Lakers. A correr, los Lakers. 0-2 contra el PSG. Oye, ahí está Memedovic. Ahí está nuestro goleador. Ahí está nuestro Mountcat. Que va a ganar su primer partido en la historia de la Champions. Debutamos por todo lo alto. Ahí está centrito de Eberechi. Podría haber chutado de primeras Memedovic, pero no se fió. Tenía todo el tiempo del mundo para poder controlar. Y ahí está. Control. Disparo. Y segundo gol para el Mountcat. Que va a ganar al PSG en el Parque de los Príncipes. La sacamos, hombre. Claro. ¡Philip! ¡Vamos! ¡Ojo, Philippe en carrera! ¡Se la puede llevar! ¡Se la puede llevar! ¡Y no va a meter, señores! ¡Con un poquito de suerte! Pero acabó entrando ese balón. El alemán uruguayo poniendo el tercero y el PSG quedando retratado en su casa. Quedando retratado en el Parque de los Petrodólares. Para donde Donnarumma, que le pilló la vaselina, pero a la segunda un poquito de suerte. Siempre hace falta. También te digo que ese balón iba un poco fuera, pero menos mal que el palo lo ha cambiado para adentro. Y ahí está, chicos. No me lo estoy creyendo, pero sí. El Mountcat en su primer partido de la historia de Champions va a ganar 0-3 al PSG. Grande, Philippe. Pítalo, árbitro. Pítalo. Pítalo. ¡Ahí está, señores! El Mountcat gana su primer partido en la historia de la Champions. Debut por todo lo alto. Pita el Parque de los Príncipes. Muchos dólares, mucho dinero, pero luego pierdes contra un equipo de un pueblo de 12.000 habitantes. ¿De qué te sirven tantos millones PSG? Si no tenés huevos luego en el campo. No tenés huevos. Solo dinero. Pues, chicos, después de la Champions nos toca jugar contra el Everton. Hay que jugar este partido porque, como veis, es enfrentamiento directo. Tenemos al Everton por encima un punto. Y llevamos cuatro jornadas. Creo que llevamos ya dos derrotas. Así que no quiero más derrotas. Vamos a intentar asegurar ya puntos. Que si no, luego a final de temporada los vamos a echar de menos. Y queremos ya esta temporada empezar a luchar por la Premier. O al menos acercarnos a esos puestos de arriba. Así que estos partidos son importantes también, aunque no lo parezcan. Vamos con el equipo titular. Repetimos 11 y vamos allá. Pues, chicos, bienvenidos a casa. Bienvenidos a Mountcat después de ese debut histórico en la Champions frente al Bayern. San Germán. Nuestro que enfrentamos a la Premier a la Everton. Equipo con el cual, pues, de momento estamos luchando directamente en la clasificación. Si ganamos hoy les adelantaríamos por dos puntos. Así que partido muy importante. Partido a tener en cuenta. Estos típicos partidos son los típicos que echamos de menos luego a final de temporada. Si queremos estar luchando por la Premier. Y un Everton que viene con cositas, ¿eh? Está por ahí Chaparenco. Vemos a Janik Ferreira Carrasco. Tienen también a Franjanik Kessier. Tiene el Everton un equipo cuanto menos curioso, ¿eh? Y también Benjamin White, que ya sabéis que, bueno, estaba en el Arsenal. Se fue al Everton y nosotros esta temporada hemos fichado a White de el propio Everton. Así que se va a ver las caras con sus excompañeros, chicos. Vamos allá con el partido. La entradita por detrás. Y la roja. La roja a los, ¿cuánto? Dos minutos o tres minutos de partido. La acaba de sacar roja. Cuando llevamos dos o tres minutos de partido. También te digo que la entradita ha entrado con los dos tacos por delante y desde atrás. Qué buena, Baker. Sí. Ay, se le ha ido afuera ese, tío. Buena. Es que no hay manera. Dale. No te estoy creyendo, tío. Oye, de verdad. ¿Qué tenemos que hacer para meter un gol, señores? ¿Qué hay que hacer para meter un gol en este partido? Qué buena. Así se juega. Así se juega. Así se juega. ¡Madre mía, qué jugada, señores! Se cae el estadio municipal de Avongat. Se cae Mongat, señores. Después de este golazo de Memedovic. Fijaos que tiki-taka por aquí y por allá. Tera de vuelvo de primeras. Y la picadita para el portero. ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué barbaridad! Fútbol champán, señores. Por este gol se merece un like el vídeo. Por este gol se merece que sigáis el canal, señores. O sea, qué puto golazo. Y vaya celebración. Que, bueno, no es para menos nuestra celebración. Después de el golazo que acabamos de meter. O sea... Es que ni el Barça de Guardiola, ¿eh, macho? O sea... ¡Madre mía, qué remate de cabeza! ¿De Memedovic? ¿Cómo no ha metido eso, tío? No, no. Dos Santos es la reyente de Diego Silva, en teoría. ¿Qué remate de cabeza de Memedovic para el 2-0? ¡Qué locura lo de este hombre, eh! ¡Qué locura lo de Memedovic! Si no fuera por este hombre, ¿dónde estaríamos, eh? Si no fuera por este hombre, ¿dónde estaríamos, señores? O sea... ¿Cómo remata ahí? Se la consigue parar el portero, pero ¿va con tanta potencia? ¿Va con tanta potencia esa pelota? Ese cabezazo le mete tanta fuerza que es que no te la puedes ni parar, tío. ¡Qué locura, macho! Y eso que ha puesto a las dos manos, ¿eh? ¡Ojo, Gipenes! ¡Ojo, Galés, con la velocidad! Se le va, se le va a ir, chicos. Se le fue el balón. ¡Qué pena! Bueno, bueno, ahí está. Dos a cero. Ganamos al Everton en un partido en el cual quiero ver cuántos tiros a puerta hemos hecho porque os prometo que hemos estado todo el partido atacando y teniendo ocasiones clarísimas. Ha sido un partidazo por nuestra parte y podríamos haber ganado este partido 5-0 perfectamente. Bueno, chicos, después de este partido contra el Everton en Liga tenemos partido de la Carabao Cup. Comenzamos nueva competición. Carabao, que ya ganamos una vez y perdimos otra. Así que, bueno, vamos allá, chicos. Empezar una nueva temporada en esta competición. Obviamente, vamos con muchas rotaciones. Entra Remy Maciuns en portería, que es el portero de las copas. Entra Ramírez, Miguel, Frost, Garner. También entra Philippe y Vénez en la delantera. Así que vamos a simular viendo el partido porque no me fío mucho. El Bornemouth no es precisamente un equipo de cuarta o tercera división. Así que vamos a simular viendo. Si nos ponemos dos a cero, pues simulamos ya rápidamente. Y si vemos que el partido se complica, pues quizá entramos a jugar, ¿vale? Así que vamos allá. No entiendo nada. Y nos mete gol, Fratesi. O sea, es que esto es de rigurosa, coña. O sea, no entiendo nada. Vamos a entrar a jugar porque, por lo visto, el Bornemouth es el mejor equipo del mundo y, pues, no sé. Yo soy como Marcos Royce. Yo nunca abandono mi equipo. Vamos, Vénez. O Hugh. ¡Qué grande, Hugh! Ahí está, chaval. Ahí está el chaval de la cantera. Ahí está el galés. Ahí está Hugh Vénez. Con ese golazo, señores. Vamos, hombre. Qué grande, chaval. Nah, esto es de broma, tío. Esto es de broma, chicos. Esto es de broma, chicos. Pues nada, mete el Bornemouth en el 1-2. De repente, un delantero del Bornemouth se hace una chilena en medio del área. Ahí, venga, con un centro potentísimo que viene a 50 kilómetros por hora. El tío es capaz de reaccionar y darle perfecto en una voleva. No voy a decir nada sobre este partido, chicos. No voy a decir nada sobre este partido. Porque el Bornemouth, o sea, literalmente jugando como si fuese el puto Manchester City. O sea, jugadores que no deben pasar de 75 de media jugando a fútbol como si fuesen, bueno. Bueno, señores, después de vivir el partido más falso de la historia contra el Bornemouth, que parecía el City y que aquí en la Premier, pues, debe ir primero. Ah, no. Aquí en la Premier, no. Aquí cómo va la Premier. Claro, aquí en la Premier va último y en seis partidos no ha ganado ningún partido. De hecho, ha perdido los seis que ha jugado. Pero luego contra nosotros en la Carabao Cup, el Bornemouth es literalmente en Manchester City. ¿Veis cómo no tiene sentido? En plan, es que cuando yo me quejo, me quejo por algo. O sea, yo no me quejo por quejarme en el FIFA, porque yo sé cuándo he jugado mal y sé cuándo me acaban de robar y sé cuándo me están haciendo la máquina cosas raras. O sea, últimos en la Premier League, seis de seis partidos perdidos. Le han metido 19 goles en seis jornadas. Y contra nosotros parecían el City. Sin comentarios lo del Bornemouth. Sin comentarios, gente. Pero bueno, tenemos partido contra el Southampton. Vamos a simular, porque también están ahí en la parte baja, en el descenso. Vamos a confiar en el equipo. Uno, dos. Vale, bien, ganamos. Ganamos, golito de Eze, golito de Jones. Y vamos a ver una cosa que me lo está recordando ahora Z y no me acordaba yo, y es verdad. ¿Qué estará haciendo el Arsenal en segunda división? Porque sí, no sé si os acordaréis, pero el Arsenal el año pasado descendió y quiero ver qué está haciendo el Arsenal en la Championship. Vale, va primero. Vale, bueno, diez jornadas va primero con 25 puntos. A ver, es que si el Arsenal no sube, bueno, Crystal Palace también, también te digo. Crystal Palace debería subir. Está también por ahí el Brentford, que no empezó muy bien. Pero cuidado, eh. El Arsenal primero, eh. Pues bueno, chicos, hoy directo un poco, o sea, hoy episodio, mejor dicho, un poco corto, ¿vale? Porque ahora mismo se está jugando la final de la Champions femenina del Barça contra el Lyon. De momento el Barça va perdiendo 0-1, no sé qué pasará. Pero vamos a verla, ¿vale? Vamos a hacer hoy directo un poco más cortito y lo siento, ¿vale? Lo siento por hacer el episodio un poco más cortito. Hemos avanzado cuatro partidos solamente. Hemos ganado ese primer partido contra el PSG, luego contra el Everton, hemos perdido en la Copa y luego hemos simulado contra el Sotondon y hemos ganado. En el siguiente episodio tendremos al Atalanta, al West Ham, partido internacional contra Ucrania, que quizá deberíamos jugarlo. Y luego, pues por aquí tendremos partidos de la Premier que seguramente vayamos simulando un poquito y ese partido contra el Fenerbahce que ya veremos a ver qué tal, ¿vale? Así que nada, seguramente el próximo episodio sea mucho más largo, ¿vale? Os lo recompensaré con un episodio más largo, avanzaremos bastante y veremos a ver qué tal va la cosa. De momento, vamos primero en la fase de grupos de la Champions, empato Fenerbahce frente al Atalanta, así que, bueno, de momento las cosas van bastante bien. Dicho esto, vamos a seguir esta temporada, las cosas de momento van muy bien, menos por esa eliminación de la Carabao, que tampoco es muy importante, pero bueno, ahí está. Memeadubi sigue marcando goles, dos santos en defensa sigue siendo Dios y Arnau está haciendo una temporada espectacular, así que, bueno, solo nos hace falta que despierte Harrington un poco y ya yo creo que estaríamos bien. Así que nada, dicho esto, espero os ha encantado este episodio, si es así, dejad un like, suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima. Chau, chau.